Esta noche no os traigo una historia de fantasía terrorífica, ni de monstruos inimaginables, fantasmas o duendes, os traigo una historia verídica, de la cual su asesino sigue en paradero desconocido. El Skype 711, o como muchos otros lo llaman, el Skype de la muerte. Todo empezó cuando chateaba con unos amigos, de repente, como si nada, surgió el tema por parte de uno de ellos, en el que mencionaban un Skype, del cual, si te llamaban, podías escuchar un asesinato en tiempo real. Al principio pensé que sería una tontería inventada por alguien para dar miedo, pero la idea de que te llamen desde un Skype y escuches de fondo el asesinato suena a una película bastante interesante, así que investigué, por todas partes, sin encontrar absolutamente nada. Dejé por todos los foros posibles mensajes del tipo ¿Alguien conoce el Skype 711? ¿Real o ficción el Skype 711? ¿Dónde puedo encontrar información sobre este Skype 711? Y cosas por el estilo. Una semana antes de recibir varios mensajes de usuarios de esos foros, intenté agregar ese Skype a mis llamadas, pero nunca llegó a aceptarme. En los mensajes que recibí, mencionaban que el asesino del Skype es muy egocéntrico, que él busca por todas partes 711 buscando vídeos o posts dedicados a él. Y si en esos posts o vídeos rogabas que te llamase, él lo acababa haciendo. Pero eso era un pequeño rumor, que no sabían si era real, y todos al final me acababan guiando a una misma web, la Deep Web. Con mucho cuidado me adentré a esa web, y empecé a investigar en el buscador sobre temas relacionados con el 711. 172 era el número de los posts creados, en el que el mensaje principal solía ser este. Por favor, te lo suplico, 711, llámame, agrégame, quiero saber qué haces, soy tu fan número uno. Todos empezaban de una forma similar, adorando a aquel individuo. Pero me fijé en un dato curioso. El último mensaje de esos posts siempre llegaba el día 13. 13 de enero, 13 de abril, 13 de agosto, 13 de septiembre, debe igual el mes incluso a la hora, lo que siempre coincidía era el día. Encontré muchos falsantes haciéndose pasar por él, pero un tema del cual comprobé que era real, fue este que os narraré. Archivos oficiales de la policía. 14 de febrero de 2013. Ayer, día 13 de febrero de 2013, una víctima fue asesinada aproximadamente a las 23.00 mientras cenaba. La garganta de la víctima fue arrancada. Se le asestó 11 puñaladas. Lo macabro de este caso es que una vez más, el individuo vuelve a dejar su señal. Nuevamente los dedos de la víctima son arrancados y dejando un mensaje con ellos, en forma del número 711. Ya son 27 las víctimas de este asesino, que sigue sin dejar huella alguna. Este es un pequeño fragmento de lo que colgaron en la web, 27 asesinatos, escuchados por alguna persona que simplemente curioseaba con ese mito de internet. En la misma deep web, hice un post, recopilando toda la información, que según sepa la policía ya tenían la cifra de 27 muertos. Calculando los 172 posts creados por gente de aquí, hay un porcentaje bastante bajo de que ese individuo te llame. Pero conmigo lo hizo. Lo hizo. Nadie menciona que el asesino hable, pero yo tengo su voz distorsionada, en la que me dice... Te voy a dedicar una canción. La canción eran gritos, súplicas. Las víctimas le gritaban que por favor dejase a la niña. Mientras él reía carcajadas, gritó en voz alta. ¿Qué piel de espectáculo para mi mal número uno? Podéis imaginar lo que pasó luego. Todos los oyentes afirman que la llamada desde aquel móvil no tiene número, pero que de alguna forma, saben que ha sido a raíz de que el Skype 711 le agregase. Desde entonces dejé el tema, intenté olvidar, y pensar que todo había sido una broma pesada. Pero cada 11 de cada mes me llama. Corre rumor de que varias personas han escuchado la misma grabación. ¿Quién sabe? Quizás llame a un determinado número de personas que estén conectadas o elegidas al azar. Intenté cambiar de Skype, pero siempre me encuentra. Y tengo miedo. Tengo miedo de que las cosas cambien. Que yo no sea el que está al teléfono escuchando. Tengo miedo de ser esa persona a la que están escuchando morir. Ahora que conocéis la historia real de todo lo que llegué a recopilar, os tengo que hacer saber que este vídeo no solo se subirá a YouTube, también a la Deep Web. Si alguien es tan macabro de querer escuchar la muerte de otra persona, ya sabe qué hacer. Suplicadle, hacedle ver que es vuestro Dios. Dejadle suplicas en los comentarios, pero yo de vosotros dejaría otro Skype aparte, del cual solo os conectéis el 13 de cada mes, aunque sé que si él quiere encontrará el verdadero. Y así, y quizás, solo quizás, lleguéis a escuchar la llamada, pero cuidado, muchos han terminado siendo la víctima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!